Y es que ni yo lo sé, que coño nos pasa Se nos va la vida entre gritos y amenazas Buscando el placer va a ser que no tengo ganas De engañarme otra vez quiero saltar por la ventana Siempre me conformé con lo que tuve Gran error que cometí y hoy quiero ser inmune Nunca lo soporté, nada nos une El raster a la luz, al final del túnel Y es que ni yo lo sé y con todo lo que ya he pasado Al límite de la venganza y me he sacrificado Ayer va a quedar desconsolado por las calles de mi barrio Buscando aquel momento de descanso Y al final lo alcanzo, avanzo Me busco los garbanzos, hoy estamos descalzos Pero con unos callos duros como piel de gallo, hay yo El momento perfecto, te infecto, insecto Te dejo la columna como en un ángulo recto, intensesto Si mi prima fuera a mis hermanas, no sería un insecto Protesto y es porque soy honesto El que lo aceptó por beneficios ha perdido el juicio Y qué vicio es mi oficio, prepotente este quicio Cada dos miles de veces al borde del precipicio Y mi misión no estaba basada para la ficción Es la ilusión del primer día a cada segundo Y es que ni yo lo sé, qué coño nos pasa Se nos va la vida entre gritos y amenazas Buscando el placer va a ser que no tengo ganas De engañarme otra vez, quiero saltar por la ventana Siempre me conformé con lo que tuve Gran error que cometí, hoy quiero ser inmune Nunca lo soporté, nada nos une El Razer a la luz, al final del túnel